Rabia por... Eso, ahora pues, ya no sirve esta madre patrón, ya no buscando patrocinadores, a ver si compramos el de Pepe Aguilar Viene el toro músico muchachos de la banda, es el volador, el del costal de las caloas Bonito toro corbatito, cuido que más más, el pecado es un poco, algo de risco Y el siguiente es que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver